Bien, entonces vamos a ver un poco el tema de la visualización, digamos un poco la relación entre valores numéricos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, lo que vamos a ver es un poco lo que os he comentado al principio, no sé si lo que recordáis, cuando hacíamos una conexión a fuente de datos, a los servidores, a archivos, etc. Lo que podríamos ver aquí es que, oye, pues podríamos conectarnos a un Excel, a un PDF, a una MySQL, a un Oracle, a un Google, a un Amazon, a un Azure, etc. Entonces, yo lo que me permite te hablo es decir, oye, pues yo ahora me quiero conectar no solo a una fuente, me quiero conectar a tres fuentes de datos y combinarles entre ellas porque están relacionadas por un campo en concreto. ¿Vale? Entonces, con esta, digamos, con este juego puedo, pues jugar, pues a lo que os he dicho, de conectarme a un Excel para conectarme a un Amazon, ¿vale? Entonces, se pueden combinar las fuentes de datos de diferentes formas, ¿vale? Hay dos formas en tablón. Una es mediante, bueno, mentira, hay tres formas. Una es mediante, digamos, relaciones lógicas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.